Hola amigos y amigas de S-Avance, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con uno de los clásicos del canal, el top de aplicaciones absurdos, esta vez del mes de noviembre. Entren logo y comenzamos con el vídeo. Bueno, comenzamos con una de estas tres aplicaciones, como sabéis, en todos los top, incluyo tres aplicaciones, que por cierto, como siempre digo, si tenéis algún tipo de sugerencia, pues no dudéis de dejarlo aquí abajo en los comentarios. Yo las veré y desde luego alguna de las vuestras entrará seguro en el próximo top, en este caso será ya del mes de diciembre. Comenzamos por ejemplo con Termómetro, una aplicación que es muy absurda, pero sobre todo no porque hace absurdez, sino porque es... a mí me cuesta pensar como una persona, un desarrollador, es que esta sección es básicamente una apología o un tributo a aquellos desarrolladores que han malgastado su tiempo haciendo aplicaciones totalmente chorras. Luego hay gente como yo que la descarga, seguramente vosotros muchos os la hayáis descargado después de haberlo enseñado para ver lo chorra que son, lo absurdas que son, y ganar algún dinerillo con la publicidad. Eso sí, pero bueno, pues quitando esto nos encontramos con esta aplicación que se supone que es un termómetro para medir nuestro calor corporal. Básicamente se supone que funciona como un termómetro eléctrico de los antiguos de Mercurio, ponemos el pulgar sobre el botón y bueno, aquí empieza a medir. Ahora mismo vamos a ver que estoy en 36,98, aquí aparece ya la publicidad que os estaba comentando antes, que bueno, pues es bastante habitual en este tipo, en esta sección, desde luego casi todas las aplicaciones que os traigo traen este tipo de publicidad. 36,98, no recuerdo cuándo era fiebre, pero más o menos parece que tengo destemplanza. Vamos a poner otra vez para contrastar los resultados. Yo ya he estado probando y os he de decir que me he encontrado con resultados bastante... Bueno, ahora mismo ya creo que tengo fiebre, 37,25. Como sabréis, esto obviamente no funciona. Nuestro terminal puede tener termómetro, pero se trata de un termómetro interior. Obviamente no va a detectar el calor corporal por poner nuestro dedo encima de la pantalla. Además que nos encontramos con resultados con 36,2 y a lo mejor dos segundos después te lo tomas y ya está en 37,25. Así que bueno, pues como sabréis y como veréis, absurda totalmente. No sé por qué la gente hace este tipo de aplicaciones, pero bueno, pues habré que preguntárselo a ellos. Quizás una de las secciones dentro de un tiempo sea justo eso, preguntar e intentar hablar con alguno de los desarrolladores de todas estas aplicaciones que os he traído en estos top de aplicaciones absurdas y preguntarle cómo fue esa genial idea de crear esta aplicación. Bueno, vamos con la segunda de ellas, esta desde luego yo creo que mi favorita o quizás la última también y básicamente es John Cena. ¿Por qué se llama John Cena? Bueno, pues no sé si os habéis fijado en el genial icono que trae la aplicación de John Cena y vosotros diréis, ¿qué pasa? O sea, ¿le damos a este botón y aparece John Cena? No, mejor. Le damos a este botón y aparece la canción de John Cena. Increíble, ¿verdad? Es admirable. ¿Cómo la gente se dedica a hacer estas cosas? Lo peor es que hay botones de todos tipos, de todos los tipos, este es uno de los que me ha parecido más curioso, pero desde luego nos encontramos con este que nos encontramos con otros que dicen mil cosas más. O sea, se han puesto muy de moda este tipo de aplicaciones y desde aquí hago un llamamiento, por favor, Google, intenta que no acaben estas aplicaciones en Google Play porque bien, o sea, está guay, pero luego cuando buscamos cualquier aplicación que de verdad nos interesa pues nos aparece un montón de mierda, la verdad, de aplicaciones que podría estar mejor y ser mucho más sencillo en la búsqueda. Vamos a la tercera de las aplicaciones. Yo creo que esta sin duda es mi favorita y ahora vamos a ver por qué. Se trata, la idea es algo así como un micrófono de latidos para embarazadas, no para ellas mismas sino para los bebés que llevan en sus barrigas. ¿Cómo funciona? Bueno, pues le damos a ON. Aquí nos dice que nos tenemos que poner un casco para aislar mejor lo que es el sonido y bueno, pues no me voy a poner yo ahora mismo un casco, sobre todo para que lo escuchéis. Y dando la récord, se supone que va a coger cualquier sonido grave que se supone que son... Obviamente yo no estoy embarazado así que no os voy a poder hacer esa demostración. Si tenéis algún familiar cercano o algo o una amiga o lo que sea, bueno, pues os vais y le ponéis el teléfono en la barriga y comprobáis a ver si funciona. Yo he estado más o menos haciendo la prueba así. Bueno, voy a subirle yo. Qué guay, o sea, ahora no funciona, ¿no? Lo he estado probando antes y había funcionado sin problema. Bueno, se supone que cada vez que le damos sonaría pum, 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 pum. O sea, como un corazón, básicamente. Pero podemos irnos, afortunadamente esta aplicación será absurda, pero por lo menos tiene como una galería de grabaciones. Y aquí llega mi momento favorito y es cuando escuchamos las grabaciones que parecen, en vez de latidos, parecen señales de ovnis. Vamos a escuchar, por favor, una. O sea, esto es digno de Cuarto Milenio, un programa para los que nos estáis viendo desde Latinoamérica que se emite aquí en España, de Cuarto Milenio o de Milenio 3. Que desde aquí, si queréis alguna vez ver esto, un saludo. Bueno, se me ha apagado la cámara, así que vuelvo y vamos a escuchar otra vez, por favor, ese sonido. Prestad mucha atención en las señales que nos mandan los extraterrestres desde, bueno, pues galaxias muy, muy lejanas. Increíble, ¿verdad? Sobrecogedor, vamos, estamos escuchando. Yo, desde luego, le pongo esto al vientre de una embarazada y creo que va a salir de ahí alguien, de verdad. O sea, me da mucho miedo esta aplicación y por eso yo creo que es mi favorita. O sea, sin ninguna duda es con la que más me he divertido, aunque la de China también, la verdad, es que está bastante chula. Como os decía, si tenéis algún tipo de propuestas para aplicaciones absurdas para el próximo mes, desde luego dejadlo aquí abajo en los comentarios. Yo lo suelo leer y, bueno, sobre todo lo de los últimos vídeos estoy viéndolo porque, bueno, ya casi llevamos más de 200 vídeos en esa van, si no recuerdo mal. Y la verdad es que ya casi se me va de las manos, como os he dicho muchas veces, poder leer todos los comentarios que me dejáis a lo largo del día. Así que los últimos, o sea, los de los últimos vídeos, sí que los reviso más. Y, bueno, pues si tenéis algún tipo de propuesta, lo dejáis. Como siempre, dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, dadle a no me gusta si desafortunadamente no os ha gustado, suscribiros si queréis dar a la última en cuanto a aplicaciones, revistas de gadgets, smartphones, etcétera, etcétera. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de Esavance.